Se queda el infinito sin estrellas Oye piedra al ancho mar y su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su reza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me cortas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú Me cortas tú y tú y tú Nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me cortas tú y tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú Me cortas tú y tú y tú Nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar y su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su reza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me cortas tú y tú y tú y tú Me cortas tú y tú y tú y tú Nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me cortas tú y tú y tú Nadie más que tú Nadie más que tú Nadie más que tú